Yo oí rumores que por ahí, que todavía vivía José Alfredo Jiménez y Vicente andaba de Cusco, por ahí, atrás de Alicia Juárez. ¿Es cierto eso, Alicia? ¿Quién es Vicente? Vicente Fernández. He oído ese nombre. No respetaba en ese tiempo, andaba como garañón y que también anduvo atrás de los huesos de Alicia Juárez. En vida de José Alfredo lo que pasó fue esto. José Alfredo y yo ya hacíamos el dueto. Yo hacía mi número, salía José Alfredo y yo me iba a cambiar de charro y luego yo salía al final para cerrar el show. Entonces, en una de las plazas, si no recuerdo cuál fue, me fui y me cambié. Entonces, yo estaba esperando ya vestida charro para que entrara yo al dueto con José Alfredo. Entonces, en lo que yo estaba esperando, llegó Vicente y me dijo, Lichita, dame un beso. Yo tenía 17 años. Claro, claro que sí. Entonces, me sentí incómoda y le dije no. Y me dijo, ándale, dame un beso. Le dije no. Le dije, si usted quiere, démelo aquí. Yo también, ¿sabes? Pero te gustaba Vicente, o sea, lo veías. No, yo estaba muy enamorada de José Alfredo. Cuando tú quieres a alguien, no besa a nadie. Pero en ese entonces también Vicente estaba de buen porte, ¿no? Nunca me fijé. Mi enfoque era José Alfredo. Y en ese momento, tal vez no tanto románticamente porque era mi padrino. Lo respetabas. Sí, sí, mucho. Y cuando me dio el beso, yo me sentí como que había hecho. Y cuando salió José Alfredo, le dije lo que pasó. Le dije, padrino, pasó esto y esto y esto. Y no dijo nada, se quedó callado. Entonces, pasan los años y ya me caso con José Alfredo y ya estamos juntos y todo. Vicente estaba haciendo temporada con Lucha Villa y Cornelio Reina. En paz descanse. Total que subí a la oficina donde me iban a hacer la prueba del vestido y no estaba Ricardo. Pero cuando pasé. Estaba quedando bien con los señores que estaban en el camerino. Y me dio coraje. Entonces, le dije, no, muchas gracias. Y me bajé y me acuerdo que mi hermana estaba, ¿qué pasó? ¿Por qué le contestaste así? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿qué no estás viendo cómo se está poniendo? Ah, por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasó? a saludar igual siempre. Así quedó. Bueno, al poco tiempo Irma Serrano y antes nunca había dicho nada y todo quedó, pero ahí sí se molestó. Total que llega Vicente y yo me quedé así, dije, híjole, ahorita va a venir y segurito, viene conmigo y me dice, Lichita, buenas noches y me da un beso. Y José Frodo se sentaba, tomaba con su copa así torcida la mano y recargado en las rodillas, siempre era su posición y llega Vicente y dice, buenas noches Pepe y José Frodo se queda así y todos, haz de cuenta en las películas, cuando todo el mundo se queda callado, todo se cayó y luego dice, se queda Vicente así sacado de onda y dice, Gracias por ver el video. O sea, estos son chismes, estos son chismes que nosotros escuchamos y que le llegó a José Alfredo, entonces José Alfredo ya tenía mucho coraje, porque Vicente se quedó así, pues yo no entiendo, yo no entiendo por qué, ya se fue, ¿no? Pero José Alfredo se quedó muy, José Alfredo era bien bravo, ahí donde lo veían chaparrito y eso, pero era bien bravo.